El Departamento de Estado confirmó el envío de una carta diplomática escrita por Anthony Blinken, secretario de Estado, y Lloyd Austin, secretario de Defensa, a Israel para expresar una profunda preocupación sobre la situación humanitaria en Gaza y pidiendo acciones concretas en los próximos 30 días. El secretario junto con el secretario Austin pensaron que era apropiado dejar claro al gobierno de Israel que hay cambios que deben hacer nuevamente para ver que el nivel de asistencia que llega a Gaza vuelva a subir. Ya hoy están en niveles muy bajos y dejaron claro que habrá consecuencias si no lo hacen. Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado, evitó precisar cuáles serían las consecuencias. Sin embargo, reiteró que la falta de acción para mejorar el acceso de ayuda humanitaria violaría la ley estadounidense, algo que de acuerdo con la política de Estados Unidos pondría en riesgo la asistencia militar a Israel. Israel no ha respondido públicamente a esta misiva, pero han sido claros sobre su posición frente a las peticiones de la administración Biden. Escuchamos las opiniones de Estados Unidos, pero en última instancia tomaremos nuestras propias decisiones finales basadas en nuestro propio interés nacional. Ese siempre ha sido el caso. Ese es el caso de cualquier país que se preocupa por la seguridad de sus ciudadanos y así sigue siendo ahora. Un día después de que se enviara la carta, fechada el 13 de octubre, el gobierno de Israel reportó la entrada de 30 camiones con ayuda humanitaria por el cruce de Erez. Agencias de las Naciones Unidas han denunciado las medidas impuestas por Israel desde agosto, cuando según James Elder, vocero de UNICEF, empezaron a haber fuertes restricciones. Miller también se refirió a las continuas conversaciones que mantienen con Israel sobre su plan para responder al ataque de Irán, donde habría un entendimiento para no incluir objetivos nucleares o en el sector petrolero. Así como reiteró que la administración Biden ha expresado su oposición a los bombardeos de Israel en Beirut. Celia Mendoza, Voz de América, Departamento de Estado.